hola cómo estás el día de hoy se mantuvo cenar unos deliciosos cuestiones tú sabes abrirlos quieres que te enseñe cómo hacerlos mira te muestro los ostiones son estos los ostiones de francia y ya empecé a abrirlos pero ahorita voy a enseñar cómo hacerlos es el calibre número 3 entonces a mí me gusta mucho el fincler me gusta muchísimo es como que el ostión más o menos de la talla intermediaria el número 3 no es muy grande ni muy pequeño es más o menos esta talla lo es hay unos más grandes todavía pero esta talla me parece perfecto este este me gusta porque tiene un saborcito no hacer que se le llama como a nuez y me encanta prepararlos es una delicia con un poco de limón porque hay muchos que le ponen una vinagreta y después le ponen mantequilla y pan pero a mí me gusta comérmelos tal cual así con una buena baguette la baguette ya la tenemos voy a comprar la baguette ya sabes que en francia si no tienes baguette no comes no no es cierto pero bueno les voy a enseñar cómo abrir los ostiones como yo los hago es una forma súper fácil es un poco técnico de verdad debemos de tener un cuchillo así de esta forma con una punta obviamente y el filo está de este lado lo agarras así y empiezas a abrir sus ostiones entonces en el ostión hay un nervio que está en esta parte de aquí este nervio obviamente lo tienes que cortar para que la la almeja bueno la almeja para que el ostión pueda abrirse si no entonces es un poco técnico tienes que darle un poco de de kutma se mete en la parte de esta vez en esta parte de aquí como que está cerrado aquí entre estos dos cierra y aquí se tiene que meter más o menos a esta a esta altura está nuestro nervio de los tío entonces con mucho cuidado obviamente ahí hay gente que esté que utiliza unas mallas en la ante las manos mira ya tocamos el nervio se limpia un poco y después para que se coma más fácil se corta este nervio un poco la de los son deliciosos platito quieres ver otro vamos a ver otro realmente esta parte de aquí la cola la pones en la parte de abajo y buscas obviamente esta parte de aquí que es las dos conchas que se se cierra ok entonces vamos a buscar el nervio listo se abre esta muy bonita mira esta grasita que está aquí no sé si la ven con la luz esta grasita que está aquí es deliciosa después se abre y se corta el nervio ya se va a terminar nos quedan dos Hay gente que no le gusta y hay gente que les gusta cocido, pero yo siento que en México los hacen a la diabla. Me acuerdo muy bien en un lugar que se llamaba La Sirenita, que a mis papás les encantaba ir a un restaurante, que se llama La Sirenita. No sé si ustedes la conocen o si fueron alguna vez o si siguen yendo porque ya no vivo en la Ciudad de México. Miren qué hermoso está este, este está delicioso y hermoso. Tienen que verificar obviamente que estén todavía vivos porque si no te puede dar una intoxicación alimentaria. Listo. Tienen que estar muy frescos, obviamente, para evitar una intoxicación alimentaria. Bueno, estábamos aquí. Me lavo las manos. Poderamente. Up. Listo. Y secamos las manos. Y el segundo paso es comértelos. Mira qué bien quedaron. Miren qué bien quedaron. A ver si mi amiga Tatiana Torres no me castiga por hacer un, por combinarlo con este vino, pero ya no tenía otro vino. Entonces, este es un poco dulzón, a lo mejor para esto, el Gustaminer 2018 de Alsacia. Pero bueno, como dicen aquí en Francia, il fait la faire. Entonces, les enseño cómo comerte un mostrón. Vamos a cortar el limón. Vamos a comernos este. Que se veía delicioso, ¿no? Un poco de... Bueno, sal ya no le agrego porque está bien salado. Y normalmente son con un tenedorcito. Déjame, me encuentro un tenedor. Bueno, tengo un tenedor aquí. Y después así le hacemos. Está delicioso el cubito. El sabor a nozete está increíble. Me encanta. Delicioso. Yo podría comer ostiones todos los días. Me encanta, pero hay que tener cuidado con él. Con el fer del ostión. Bueno, pues hasta ahí los dejo. Voy a cenar. Voy a seguir degustando mis ostiones. Es que me quedaron... Bueno, que están deliciosos. Y nos estamos viendo para la próxima. Siganme en mis redes sociales. Esto lo voy a meter en Mexa. Porque va a ser un... Un canal en donde va a haber mucha gastronomía. Pero... Para que sepan el aloe vera cosi y el tabletes de chocolate. También lo voy a poner. Y estoy haciendo un poco promoción de mis próximos proyectos. Así que no se lo pierdan. Y nos vemos muy pronto. Hasta la vista. Que se cuiden. Y protéjanse. Quédense en casa. Bye. Bye.